Un día después de la multitudinaria marcha del Día de la Mujer, hoy lunes 9 de marzo, la población mexicana siente la ausencia de las mujeres. Han decidido parar para decir ya basta. Los motivos sobran. El feminicidio de Ingrid Escamilla, el asesinato de la pequeña Fátima, es un movimiento para que se note la ausencia. Estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un buen reflejo de la sociedad y aquí en la Facultad de Odontología también se vive el paro. Raúl, ¿cómo notas la ausencia de las mujeres hoy en la Facultad de Odontología? Bueno, se nota debido a que la gran mayoría de las alumnas de nuestras compañeras son mujeres, solo somos seis hombres en un salón, al igual que los que nos imparten clases son doctoras. Así que por lo tanto se nota una gran falta de ellas. Bien, y Javier, dime, ¿qué opinas tú de este movimiento? ¿Qué te dices? Pues yo opino que está bien que hagan esto las mujeres porque es como, están buscando como el darse a notar, el dar su punto de vista y que están buscando un cambio de un trato hacia ellas, debido a que últimamente ha sobresalido más la violencia en ellas que en cualquier otro, que en el otro género, ¿no? Muchas gracias, Javier. Así es, la ausencia de las mujeres tendrá un impacto económico estimado por algunas instituciones financieras que va de los 1.600 a los 2.000 millones de dólares. Son oficinas de gobierno, escuelas, pero también empresas particulares las que han dado la opción a las mujeres de faltar este día para protestar así contra la violencia de género en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!